No sé si lo compartí. Voy a ver, aquí me llegó un avisito. Sí, aquí sí que se lo compartió. Vamos a dar inicio a esta reunión de esta noche. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que están en Zoom y los que están en Facebook. Ahí ya nos vamos a ir conectando. Si tienes que invitar a alguien más, es el momento también para que se informen. Esta reunión es súper informativa. Vamos a hablar sobre el nuevo Set Novage Brilliance. Es una nueva línea o más bien es una línea renovada de la línea anterior, que era Bright Sublime. Es que se me pegó un poco aquí el sistema en la tabla, entonces creo que fue por eso. Si usted o simplemente quiere informarse, pero si usted tiene un cutis manchado, este set le ayudará muchísimo, aparte de que viene con nueva tecnología, ayudará también a reducir las manchas en dos semanas más rápidamente que el set anterior. Viene bastante completo con su limpiador, con su contorno de ojos, con su crema de día y crema de noche. Vamos a ir viendo cada una, sus beneficios, cómo se aplica, cómo se usa y qué características especiales tiene cada producto. Es un sistema de cuidado facial para el cutis manchado y además adicionalmente también va a ayudar contra el envejecimiento prematuro y con la línea fina de expresión. Entonces nos va a ayudar a dos problemas o a solucionar eso que queremos, un set por dos, por decirlo así. Entonces, como les decía, es un set bastante completo. Ahora también se redujeron los pasos con su limpiadora tónico al mismo tiempo. La limpiadora, mucha gente dice, pero bueno, ¿qué es una limpiadora? Es para lavar el cutis dos veces al día, se recomienda. Es de uso diario. Esto es un sistema, es un tratamiento para uso diario. Antes escuché una frase en una capacitación en la que estuvimos que decía, las cremas no son mágicas, no, sino es la disciplina que tenga usted con su cuidado facial. Porque nada hacemos con tener una excelente crema, un excelente sistema, si lo utilizo allá cada año bisiesto, ¿verdad? Es una rutina, es crear esa rutina, es crear esa limpieza facial todos los días. Limpieza facial la gente cree y piensa, ay, voy a ir a hacer una limpieza facial. No, limpieza facial lo hacemos desde la casa, todos los días, es un hábito como lavarse los dientes, como peinarnos, como bañarnos, hacerlo hábito. Yo antes al principio no tenía ese hábito y empecé, 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 ya llevo varios años realizando mi limpieza facial todos los días, después de bañarme y en la noche, en este momento acabo de hacérmela. ¿Qué significa esto? Bueno, lavarme la cara, aplicarme contorno de ojos y aplicarme mi crema de noche, que en este caso yo utilizo el colágen para la noche, para ayudarme a la producción de colágeno. Entonces, este sistema o los sistemas o los tratamientos es para utilizarlos. Chinéese, cuídese. Y si usted es una persona que todavía tiene una piel joven, bueno, esa piel joven y cuidarla desde ya, en unos años, cuando tengas 40, 50 años, tu piel lo va a agradecer muchísimo y se va a ver diferente, se va a ver hidratada, se va a ver saludable. Y siempre les digo a todas, primero la salud de su putis, luego el maquillaje. Que el maquillaje no vaya a cubrir todo lo que usted quiere que cubra, no. Primero tratemos el problema y el maquillaje va a ser un adorno, no que el maquillaje sea nuestra solución a una mancha, por ejemplo. Entonces, vamos a dar inicio, Alejandra nos va a, como les dije, a desmenuzar cada producto, su característica, sus ingredientes, aparte de que ustedes ya saben y ya han estado en nuestras reuniones. ¿Me estoy escuchando algo? Sí, se oye perfectamente. Sí, es que no veía a nadie, pensé que estaba sola yo hablando. Sí, como les decía, entonces es crear esta rutina, es crear ese hábito de tener un sistema de un clodo facial. Y más cuando son cutis manchados, ¿verdad?, que necesitan un poquito más extra, ¿verdad?, de nuestro esfuerzo. Yo quiero recordarles que la cara es nuestra carta de presentación. Yo sé que hay veces, muchas veces nos acomplejamos con ciertas cosas que queremos solucionar, no encontramos el producto adecuado. Bueno, entonces, la información es buena porque, bueno, así nosotros vemos qué producto o qué información o qué contiene ese producto que nos puede hacer bueno para mi tipo de piel, para mi tipo de cutis. No voy a utilizar un producto que nada que ver conmigo, ¿verdad?, porque después digo, ah, es que este producto no funciona, no, no, no. No, tal vez es que el producto no sea adecuado para su tipo de cutis. El cutis manchado es complicado y es delicado. Hay, por mis diferentes razones y cosas, por ejemplo, mucho sol nos puede manchar, por el embarazo, en el embarazo tenemos muchas hormonas van y vienen y pigmentaciones y cosas ahí, por el embarazo y por otras razones más, por mucha pigmentación. Este sed ayuda a tres tipos de decoloraciones de manchas, a tres tipos de manchas. Entonces, ahí vamos a ir viéndola y esperemos que esta información les ayude bastante. Recuerden comentar, hacer preguntas para poder ver su nombre en los chats de Zoom o Facebook y poderlas anotar para la rifa. Muy buenas noches a todos los que están acá en el Zoom y también los que nos acompañan allá por el Facebook. Este, aquí los tengo unos al frente y otros a la derecha. Como dice Sabrina, comenten ahí en el chat, en cualquiera de los dos, sea en el Facebook o sea en el Zoom, para que participen en la rifa y, bueno, sobre todo para que puedan aclarar dudas o para saber sus comentarios y sus percepciones acerca del producto. Por aquí tengo un comentario de Lisette que nos dice que es súper importante utilizar un producto acorde a nuestro tipo de piel y a la necesidad que tenga nuestro cutis. Eso es súper esencial, así como lo dice Lisette. Nuestra piel, este, no precisamente es la edad que nosotros tenemos cronológicamente, sino la necesidad que tiene nuestra piel en este momento. Entonces, ¿cómo decide usted qué tipo de producto va a utilizar? Bueno, ¿cuál es la necesidad que su piel tiene hoy? Y otra cosa que quería rescatar de lo que dijo Sabrina o repetir, es que también el asunto de que para tratar las manchas debemos de ser muy disciplinados. Es igual que para tratar el acné, por ejemplo. Entonces, la gente se compra un solo producto o, no sé, una mascarilla y piensa o espera que ese único producto le ayude a tener la piel terza o tener la piel limpia, pero en realidad eso es toda una disciplina porque usted tiene una condición especial y para tratarla, pues obviamente que es con todo, ¿verdad? De una disciplina de uso de todos los días o el uso que está recomendado de ese producto. Y muy importante es que nosotros lo que tenemos no son solamente cremas, sino son sueltas, sino que son sistemas de cuidado, ¿verdad? Entonces, este, no es, o sea, un producto no está del ligado del otro, sino que es un sistema de cuidado facial de acuerdo a esa necesidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a dedicar esta reunión para hablar sobre las manchas, que sí es un problema común y también es un problema que se las trae, ¿verdad? Hay manchas de diversos tipos y también que vienen de diferentes razones, como las que nos mencionó Sabrina, ¿verdad? El embarazo, problemas hormonales, demasiada exposición al sol, la menopausia y muchas cosas que vienen. Antes teníamos un tema un poco interesante con respecto a la edad, ¿verdad? Y las cosillas que van pasando, pues esta es una de esas que va pasando. Entonces, hay que ponerle atención y cuidar la piel para que, este, la piel nos pueda seguir protegiendo y no se, no se manche, no se, este, dañe, ¿verdad? Sobre todo. Por aquí tengo otro comentario que es de Hazel, que dice que sí, que las personas se desesperan por quitar una manchita, pero el problema es que no son rigurosos y no son constantes. Y piensan que a la primera se le va a quitar y no. Deben tener la disciplina con el cuidado del cutes. Sí, entonces, yéndonos en este tema, este, hay porcentajes, digamos, o hay, este, cuestiones específicas que hace este sistema de brilliance con respecto a las manchas, pero todas las pruebas que se han hecho, las pruebas clínicas, las dermatológicas y las pruebas de consumo en esta línea son, este, utilizando todo el sistema completo. Este mes usted puede tener todo el sistema completo por un precio demasiado bueno, pero también lo puede comprar individual. Puede hacer cualquiera, tomar cualquiera de las dos decisiones, pero obviamente que, este, yo le diría que aproveche porque el precio de todo el paquete es demasiado bueno. La comparación ahí la podemos hacer ahora de, de, de los dos precios de comprarlo suelto, comprarlo en paquete y aprovechar el principio de mes porque, eh, con ese precio pienso que probablemente, este, los paquetes se agoten, ¿verdad? Ahora les voy a enseñar el paquete también para que podamos ver cómo viene todo este paquetito. Entonces, vamos a iniciar con nuestra presentación de hoy. Vamos a ver. Esta es una pregunta para todos. Vamos a ver si alguno, este, participa, ¿verdad? Pero ustedes sabían que nosotros, cada uno de nosotros, puede influenciar en un 80% el envejecimiento de nuestra piel. No sé si lo habían pensado o no sé si ya tenían este dato, pero solo el 20% del envejecimiento, eh, digamos, en cuanto a la edad y en cuanto a cómo nos vamos a arrugar y todas esas cosas, cómo nos vamos a manchar, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, este, tiene que ver con la parte que heredamos. Solamente el 20% tiene que ver con eso. ¿Cuál es ese 80% que nosotros influenciamos? Bueno, nuestra alimentación, y en esto tenemos que ser muy enfáticos, que no solamente, nosotros no promovemos solamente que usted use un sistema de cuidado facial, porque la salud de la piel es integral, o nuestra salud es integral en todo, ¿verdad? Y hablamos de belleza cuando hablamos también de cómo vivimos, cómo nos sentimos y cómo nos vemos. Entonces, ese 80% lo influenciamos cuando nos cuidamos del sol, por ejemplo, este, cuando tenemos una alimentación sana, y todas las cosas que implican tener buena salud. La piel no es solamente lo que vamos a poner por fuera, lo que le va a ayudar, sino también lo que le damos en nutrientes e hidratación, ¿verdad? El agua, por ejemplo, a nuestro cuerpo, y eso se va a ver reflejado en nuestra piel. Entonces, ese datito, ahí para todos y todas, ¿verdad? Un 80% de nuestro envejecimiento puede ser influenciado por las cosas que nosotros hacemos. En las líneas de Novej, cualquiera que sea que utilicemos, son excelentes. Creo que aquí todos, bueno, por lo menos la mayoría de los que he visto por ahí conectados, hemos usado Novej, y son líneas excelentes en investigación científica y en la innovación de los productos. Es una innovación constante y una investigación constante. ¿Y con qué respaldamos todo esto? Pues Oriflame tiene más de 50 años de experiencia. Tenemos más de 100 científicos trabajando todos los días en nuestros propios centros de investigación. Y hay todo un equipo y todo un laboratorio que se dedica solamente a Novej. Por eso es que podemos estar teniendo mejoras en el producto cada cierto tiempo, ¿verdad? Por estas investigaciones y las pruebas clínicas que se hacen. Entonces, por eso llevan ese cantidad de tiempo. Entonces, tenemos nuestros propios laboratorios. Dos de ellos están en Suecia y uno está en Irlanda. Y estos laboratorios son los que hacen estas investigaciones. Tenemos tecnologías patentadas como las que están en esta línea que vamos a ver hoy. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros las descubrimos o las desarrollamos, ¿verdad? En estos laboratorios. Bueno, los científicos. Yo digo nosotros porque somos Oriflame, ¿verdad? Este, y que nadie más las puede utilizar. Entonces, al estar patentadas van a durar muchísimos años siendo solamente de Oriflame. Pero cuando alguien más ya las pueda usar, ya Oriflame tiene tecnologías nuevas que ha descubierto en estos laboratorios. Hacemos todo tipo de estudios. Este, como los que estamos diciendo, las pruebas clínicas, que esas son pruebas que se hacen de uso del producto, pero que el seguimiento se le da con tecnología o con instrumentos de vanguardia, como dice aquí también, que nos van a medir el resultado. Entonces, esas son, por ejemplo, pruebas clínicas. Se hacen también pruebas de consumo. Por supuesto que todas las pruebas son en personas y nunca jamás se han hecho pruebas en animales. Este, y hacemos colaboraciones de investigación también. Y todas las buenas prácticas, como vimos el otro día, ¿verdad? Este, también a nivel de cuidar la naturaleza. Entonces, todo esto respalda cualquier producto de los que podamos utilizar. Pero, hoy, en especial, nuestra línea de Brilliance de Novesh. Y para empezar con el tema directamente de Brilliance, vamos a ver un videíto primero. Este es el científico a cargo de las investigaciones de Novesh. Yo soy Dr. Alain Mavon, y este es Novesh Brilliance, nuestro skin care range designed to perfect your skin tone. A lot of skin care targets hyperpigmentation, como Dark Spot, pero Novesh Brilliance hace más. Es clinica provenida para reducir hyperpigmentation, como Dark Spot, mejorar la apariencia de yellowish, reddish, dull grayish skin tone discoloration and boosts skin's natural glow. Novesh Brilliance switches off skin tone discoloration and reveals a more vibrant, even, translucent and healthy looking complexion. Novesh Brilliance is powered by skin tone regulator technology. It actually shuts down excess melanin production at the cellular source to counteract the appearance of Dark Spot and the over skin tone irregularities. This activity is complemented by a ribwort plant stem cell extract, which helps to neutralize and clean up a product of oxidative stress to counteract discoloration and restore skin's vitality. And the Aquabank, a comprehensive moisture strategy designed to deliver and maintain hydration right around the clock. In consumer tests, panelists even agree that their skin look healthier from the very first use, switch off skin tone discoloration and switch on a more luminous and healthy looking complexion with Novesh Brilliance's Infinite Luminosity. Super, super a escuchar sobre la investigación directamente del científico a cargo de elaborarla, ¿verdad? O desarrollarla. Y a mí me encantaría un día conocerlo. Vamos a tener que ir a Estocolmo, ¿verdad? A darnos un paseíto ahí por Estocolmo. A mí si quieren me pueden llevar a Irlanda, no importa. Ah, bueno. No se enoja. Ok, entonces, esta línea de Brilliance, tal vez usted había... Bueno, antes de iniciar, quiero recordarles acerca de hacer sus comentarios para que participen o sus preguntas también para que Sabrina las pueda anotar por ahí y estar hasta el final de la presentación. Bien, esta línea de Brilliance de Novesh la estamos estrenando este mes de julio y anteriormente teníamos la Bright Sublime, que era la línea de Novesh para el tratamiento de las manchas, pero ahora la tenemos completamente renovada e inclusive con un nombre nuevo. ¿Y por qué se llama Brilliance? Bueno, tiene que ver con que no vamos solamente a tratar la mancha, sino que también le vamos a dar luminosidad a la piel, una luminosidad natural que no tiene nada que ver con la grasa, ¿verdad? Con ese tipo de, digamos, como cuando brilla la piel porque está grasosa, eso no tiene nada que ver, pero la piel sana o lo sana, esa piel tiene una luminosidad natural, entonces vamos a trabajar también en eso y además es una línea anti-edad, entonces tenemos múltiples beneficios de una sola línea, ¿verdad? Sobre las tecnologías que estábamos hablando, desarrolladas y patentadas por Oriflame, tenemos por ejemplo en esta línea la tecnología de Skin Tone Regulator, que esa lo que vamos a hacer es regular el tono de la piel, los extractos de células madres de Reward, esa planta nosotros la conocemos o se parece al llantén que conocemos acá en Costa Rica, así que para que nos familiaricemos un poco con esta célula madre y una estrategia de hidratación que se llama Aquabank y eso que nos va a ayudar a retener o a conservar la hidratación en la piel, entonces vamos a tener como una capa protectora de hidratación que la vamos a conservar con esta tecnología. Con esta línea vamos a tener entonces una solución integral, no solamente vamos a mejorar el aspecto de la piel con respecto a las manchas, ya sea de decoloraciones o de las manchas oscuras, sino que vamos a proteger para que no se desarrollen nuevas manchas, ¿verdad? Y además vamos a mejorar la apariencia o la hidratación de la piel, entonces vamos a tratar los signos de la edad como la hiperpigmentación, que esas son las manchas como las manchas café que vemos a veces, ¿verdad? Los pañitos que llaman la gente, también la decoloración porque esa también es una mancha, pero tiene dos efectos, digamos, diferentes en cuanto a la producción de melanina, los tonos disparejos, ¿verdad? Que no tenemos la piel en un solo tono, sino que tenemos algunas partes más oscuras, las arrugas, la línea de expresión, y también la piel que ya no se ve lo sana, sino que está opaca. Y los resultados clínicos son en la piel saludable, desde el primer uso, en una piel más luminosa y que reduce visiblemente la hiperpigmentación. Las pruebas clínicas, o sea, cuando hablamos de pruebas clínicas, podemos decir que sí o sí, los resultados se van a dar porque fueron pruebas clínicas, no solamente por la percepción de las personas, como son la mayoría de las pruebas que se hacen en el mercado, cuando se hacen en personas, ¿verdad? Sabemos que muchísimo de estas pruebas no se hacen en realidad en personas, entonces no se puede asegurar así como de que sí o sí. Y también que estas pruebas se hicieron utilizando todo el sistema completo de Novege Brilliance. Como decíamos, esta es una solución integral, pero vamos a ver exactamente de qué se tratan estas tecnologías para ser más específicos y que nos quede ahí grabadito. Así que si tiene donde anotar o si tiene la revista, es súper importante porque toda esta información la tenemos a disposición este mes. Y si a usted le gusta vender, pues esta es una información súper importante para que usted sea un buen asesor o si usted invita a otras personas a que sean consumidores inteligentes, pues también la información le da ese respaldo, ese poder. Entonces tenemos en primer lugar la tecnología de Skin Tone Regulator y esta lo que nos va a ayudar es a combatir la hiperpigmentación, o sea, las manchas oscuras. Los tres distintos tipos de manchas, recordemos que hay unas como grisáceas, otras como café, ¿verdad? Y otras que son como blancuzcas más bien. Y este nos va a ayudar a regular el exceso de la producción de melanina. La melanina es lo que nos da el color de la piel, pero cuando en alguna parte en específico se está produciendo más de lo debido, se está acumulando ahí, entonces ahí es donde tenemos ese problemita de las manchas, exactamente. Luego tenemos la tecnología del extracto de células madre vegetales, que esa es una característica de todas las líneas de Novage y que está patentada por Oriflame también. Y esta, este, recordemos un dato bien importante y es que las células madre vegetales son como los guardianes de la juventud, ¿verdad? Porque todos los fibroplastos que se nos han roto, por decirlo de una manera popular, entre las capas de la piel, eso es lo que las células madre nos van a reparar. Entonces, por eso decimos que son los guardianes de la juventud. En este caso, que usamos la célula madre de Ripworth, ese es el nombre, digamos, este, en general, ¿verdad? Que, que se usa porque, recordemos que esto está desarrollado en Europa, en Suecia, pero ya les dije antes cómo se llama por aquí en Costa Rica. Así que esta nos va a ayudar a, este, neutralizar el estrés de las células. El estrés en las células lo que hace es que las células se oxiden y al oxidarse las células, bueno, en primer lugar, hay muchas, bueno, si nos vamos un poquito más allá, ¿verdad? Una célula estresada u oxidada es, a veces, como las células cancerígenas, por ejemplo, son células que están oxidadas. Y entonces, en este caso, vamos a ayudar a que nuestra piel combata eso, ¿verdad? Y pueda contrarrestar la decoloración, pero no solamente eso, sino que nos proteja también de, este, todo lo del medio ambiente, la contaminación, el exceso de sol, todas esas cosas. Y también tenemos la estrategia de hidratación Aquabank, que esa nos va a ayudar a que la hidratación esencial que necesita la piel esté fija, que la conservemos en la piel, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar en eso para que, este, se conserve durante todo el día y tengamos una piel más lozana, traslúcida y más iluminada. Entonces, este, estas son las tecnologías, no es solamente una, sino tres que utilizamos en, en esta línea. ¿Y qué contiene esta línea? Bueno, contiene la limpiadora, ¿verdad? Si la, si la compramos en paquete, tiene la limpiadora que es dos en uno, limpiador tónico, este, y es en presentación de gel, tiene el contorno de ojos, la crema de día y la crema de noche. Vamos a ver si mientras avanzamos por aquí, alguien me cuenta por qué tenemos una crema para el día y una crema para la noche. Si me dan una respuesta, este, como si estuvieran dando aquí la presentación, le damos un premio. Vamos a dejárselo detallando aquí, en el resto de la presentación. ¿Ya ven ahí que alguien me contestó? Ahorita lo reviso, a ver si me contestaron. Bueno, este, acá tenemos un antes y un después y este, también viene la información sobre, este, las pruebas clínicas. Ahí en el Facebook estoy viendo que nos está saludando Leticia Arias. Buenas noches. Este, ¿qué vamos a ayudarle a la piel con esta línea? Bueno, en primer lugar con la inflamación. Hay mucha contaminación, ¿verdad? Y esos agresores ambientales por el estilo de vida. Hoy todo el mundo corre, todo el mundo va, viene, este, no tenemos mucho tiempo para muchas cosas, tal vez no tenemos mucho tiempo para cuidar la piel, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que nuestro cuerpo haga una producción excesiva de melanina y eso causa las manchas, causa la hiperpigmentación o la acumulación de esa melanina en ciertos lugares del rostro y, bueno, vamos a ver con un rostro manchado. Y, este, también oxidan las células, ¿verdad? Eso genera también inflamación, genera las manchas que son más bien rojizas, ¿verdad? O amarillentas o grisáceas, todo esto lo vamos a combatir con esta línea. Este, también con la tecnología que nos ayuda a regular el tono de la piel que vimos anteriormente, eso va a hacer que nosotros bajemos esa producción de melanina, no la produzcamos en exceso, ¿verdad? Y que, este, podamos igualmente disminuir entonces la hiperpigmentación. Pero no solamente disminuir la que ya tenemos, sino prevenir que, que hagamos más o que nuestro cuerpo haga más esa hiperpigmentación y, este, se nos manche en adelante la piel, ¿verdad? Y el extracto de células madre vegetales nos va a ayudar con la oxidación, o sea, es prácticamente un antioxidante. Recuerde que, este, por todo lado escuchamos que necesitamos consumir antioxidantes y todo eso, ¿verdad? Precisamente porque cuando la célula se oxida, se enferma y vienen, se desencadenan ahí un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar con ese estrés oxidativo de la piel y, este, con toda la estructura de la piel para cuidarla, ¿verdad? Y, entonces, vamos a evitar también las manchitas. Ya casi veo el chat ahí, voy a terminar con eso. Y, nos va a ayudar también a suavizar, este, recordemos la hidratación de la que hablamos anteriormente también que es esa tecnología de Aquabank, lo que nos va a hacer o ayudar es a que nosotros podamos, este, mantener o retener esa hidratación esencial que la piel necesita, este, en la epidermis para que podamos rellenar y suavizar la piel y además que tengamos, este, la apariencia lo sana que todos queremos tener en la piel, este, que se vea sana e iluminado, ¿verdad? Hay, hay un, un brillo de la piel que es natural que quiere decir que está sana, que nos dice que es una persona saludable, ¿verdad? Pues esto es lo que vamos a lograr con esta otra tecnología. Vamos a ver si puedo abrir el chat por aquí. Vamos a ver si se me abre ahorita o si Sabrina lo ve por ahí entonces. Ok. Sí, sí lo puedo ver. Ok, que me diga qué dice. Hazel dice la de día tiene, la de día tiene protector solar y la de la noche nutre. Berta dice la crema de día tiene protección solar y la de noche nos nutre. Y Hazel vuelve a decir la de la noche restaura la piel. Más o menos, más o menos casi pegan las dos. pero están o sea, tienen una buena idea de por qué son diferentes la crema de día y la crema de noche. Así que ahorita lo vamos a ver eso y vamos a aclarar todo eso. Ok. Esta es la limpiadora. Es la limpiadora dos en uno viene en esta presentación. Es una limpiadora este tónico. Verá, vamos a tener los dos pasos en uno. Lo vamos a utilizar en el baño o en el lavamanos este para limpiar la piel tanto de día como de noche y esta limpiadora que nos da. Bueno, esta tiene una tecnología también que es calmante. Tiene este vitamina E. La vitamina E es un súper antioxidante que nos va a ayudar a proteger la capa de la piel y también este tiene una tecnología que se llama Visasol. Eso todas estas tres cosas nos van a ayudar a que la piel se limpie profundamente que se tonifique y nos va a ayudar también en la flexibilidad de la piel ¿verdad? Que esté este como digamos como la parte de la elastina. Así que esta la podemos usar como les digo en el baño o en el lavamanos y podemos lavar masajear ¿verdad? Inclusive la podemos dejar ahí un momentito mientras nos bañamos el resto del cuerpo y quitar. Es muy muy importante bueno en algunas indicaciones dice aclarar ¿verdad? Recordemos que es como un ¿cómo se llama? Un idioma para todo el mundo para todos los países pero cuando dice aclarar eso quiere decir que lo vamos a quitar con abundante agua ¿verdad? Más adelante ahí vamos a ver un videito muy básico de cómo podemos utilizar este la línea esta o cualquier otra línea porque básicamente este la rutina de limpieza facial que puede durar unos dos o tres minutos usted haciéndosela en la mañana y en la noche es la misma con cualquier línea que usted utilice entonces este super limpiador dos en uno que tenemos tenemos también la crema de día esta tiene factor de protección solar 30 y vamos a empezar con la primera diferencia ¿cuál es la característica de la crema de día? La crema de día está hecha para proteger la piel ¿por qué para proteger la piel? porque en el día es cuando usted se expone al sol dependiendo de la hora la exposición es más grande este se expone a todos los radicales libres a la contaminación no sé si a usted le ha pasado que vaya a ir por la calle y pasa un carro que no pasó Ritebe bueno seguro lo pasó pero quién sabe cómo este pero échase un marascal ¿verdad? y toda esa contaminación ¿a dónde va a quedar primero? pues usted tiene expuesto normalmente los brazos y y el rostro ¿verdad? y el cuello recordemos que el rostro empieza desde el escote para arriba entonces este toda este toda esa contaminación de los radicales libres del sol cuando está muy fuerte porque aquí quiero también ser o aclarar que nosotros necesitamos el sol porque el sol nos da vitamina D pero hay horas específicas en las que podemos tomar el sol y captar toda esa vitamina D y también con la edad vamos perdiendo la piel va perdiendo la capacidad de absorber esa vitamina D entonces necesitamos también dársela al cuerpo ¿verdad? pero eso es otro tema el asunto es que no podemos exponernos al sol todo el tiempo ni en todas las horas del día y eso es lo que hace la crema de día proteger nuestra piel proteger hacer un escudo que nos proteja de todas esas cosas ¿qué vamos a lograr con esta crema de día? vamos a tener la piel más uniforme más saludable y sin manchas usted apenas está iniciando como que se está iniciando a ver manchitas y todo eso vean no se espere a que la piel esté manchada porque lo que usted le está haciendo hoy a la piel está previniendo lo que viene ¿verdad? entonces es súper importante también que no solamente nos esperemos a eso sino que podamos prevenir un poco lo que viene ¿verdad? entonces vamos a trabajar con la hiperpigmentación o sea si usted tiene manchas oscuras no importa si son o sea del color que sean vamos a trabajar con eso con el tono disparejo con las agujitas las líneas finas de expresión y con la piel opaca cualquiera de estas características ustedes son candidatos 100% para utilizar esta línea así que aquí tiene la solución tenemos un 79% en el resultado de las pruebas de consumo de que nos ayuda a unificar el tono de la piel y a reducir visiblemente las arrugas en un 85% también en pruebas de consumo a ver si no estoy equivocada si las pruebas son de consumo en pruebas de consumidor en esta crema de día tenemos un complejo que se llama Deep Moisture que nos va a ayudar a hidratar la piel profundamente este es una mezcla de humectantes combinada con un ingrediente único que nos ayuda a maximizar la absorción entonces no es solamente que nos va a ayudar a hidratar la piel sino también que con esta tecnología vamos a hacer que la piel la absorba ¿verdad? eso es súper importante y también tenemos una tecnología que se llama City Chill y esta tecnología nos ayuda a formar esa capa ¿verdad? una película invisible en la piel este que además es transpirable no es que vamos a tapar los poros ¿verdad? sino que es transpirable es liviana y lo que nos va a ayudar es a proteger de la contaminación y de los rayos UV que son los causantes normalmente de las manchas entonces hay un envejecimiento que viene digamos por la sobre exposición al sol y este estos son siempre desencadenantes de la hiperpigmentación entonces vamos a combatirlos con esto y tiene una protección solar de 30 también recordemos que aunque no está aquí tenemos la película protectora de Novege también que es 50 y que tiene una calificación super alta sobre su calidad entonces si usted quiere proteger más su piel puede este utilizar esta película también entonces cuáles son los beneficios de esta crema de día nos va a ayudar este contra los desencadenantes que nos dan la hiperpigmentación y las manchas oscuras con las tecnologías que ya hablamos nos va a prevenir los tres tipos de manchas como las rojas o las amarillentas las grisáceas este y a unificar el tono de la piel nos va a ayudar con el envejecimiento o con las arrugas y nos va a ayudar a tener una textura mejor en la piel una textura más más suave y más matificada ok tenemos también el contorno de ojos los contornos de ojos siempre son especiales este son una crema diferente a las otras dos en el contorno de los ojos no usamos ninguno de los otros productos solamente los que son diseñados para esa zona y por qué pues porque este si usted se toca el contorno de los ojos esa piel es más más delgadita es más sensible además el contorno de los ojos es hueco no hay hueso solo alrededor así que es una piel mucho más sensible también y a veces igualmente el contorno tenemos que saber utilizarlo porque hay gente a veces que le dice usted que le pica o que le arde o algo así tal vez es porque ha bajado al párpado y este tenemos que aplicarlo solamente en el en el huesito ¿verdad? esa es nuestra guía el huesito de alrededor entonces este tenemos que saber también aplicarlo ¿verdad? este contorno de ojos tiene también el complejo de moisture care este y eso son moléculas hidratantes tiene aceites y tiene ceras que son idénticas a la piel vean qué tecnología y qué estudio se ha hecho para tener este contorno de ojos que este todos estos ingredientes los han hecho idénticos a los que la piel tiene entonces cuando la piel los recibe no siente digamos este o sea no es fuerte para la piel quiero decir este y están especialmente combinados o mezclados para que esa parte de la piel el contorno de los ojos esté suficientemente hidratada y nutrida y este nos ayude ahí con la hidratación del contorno de los ojos también tiene un complejo Bright A que nos mejora la elasticidad del contorno de los ojos este nos da frescura también nos ilumina esa área que a veces muchas personas tienen problemas verdad en el contorno de los ojos por las manchas como las ojeras o que se pone oscuro como el centro aquí del ojo esta parte de aquí como cerca del lagrimal y todo eso eso lo vamos a combatir con esta tiene vitamina E la vitamina E es un súper antioxidante este que nos va a ayudar a proteger del medio ambiente o más bien de los agresores ambientales verdad de la contaminación los radicales libres y todo eso va a hacer que nuestras células tengan más energía y una renovación celular más sana que es súper importante y nos va a ayudar a que los difuminadores ópticos y los reflectores verdad tengan una apariencia más luminosa y más fresca el modo de uso pues así como les dije antes verdad es alrededor del ojo es un contorno de ojos exactamente entonces lo vamos a aplicar sobre todo es del huesito verdad esa va a ser nuestra guía para hacer el masaje del que estamos hablando entonces vamos a tener toda esa área más iluminada más fresca toda la piel alrededor del ojo y tenemos la crema de noche entonces aquí viene la otra diferencia que si la mencionaron ahí las chiquillas creo y es que la crema de noche lo que hace es nutrir la piel y por qué necesitamos nutrirla buenas noches Ale bienvenida necesitamos nutrirla porque en la noche todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera o sea la piel los órganos etc hacemos una renovación celular ¿cómo es esta renovación celular? bueno el cuerpo es muy disciplinado muy bien diseñado y esa renovación celular dependiendo del órgano dependiendo de donde de donde esté esa célula así van a ser los días o la el ciclo en el cual nosotros hacemos la renovación celular y he aprendido que renovamos todas las células por completo en 21 días así que tienen que ser 21 días muy bien cuidado todo nuestro cuerpo nuestra alimentación etc para que toda esa renovación sea sana ese es el trabajo de la crema de noche nutrir todas nuestras células de la piel para que la renovación celular sea sana ¿verdad? y tengamos células nuevas sin los problemitas que teníamos anteriormente y en esto les tengo que decir también un consejito extra y es que usemos también un exfoliante para la piel para la cara tanto bueno para las dos cosas exactamente o sea para la piel quiero decir el resto del cuerpo y para el cutis o para la cara porque con esa exfoliación vamos a quitar las células muertas y cuando usted tiene manchas eso es un paso súper importante también que puede agregar a este paquete porque este todas esas células muertas que tal vez están con exceso de melanina los vamos a quitar con la exfoliación así que es un paso súper importante para agregar aquí también entonces en esta línea o en esta crema más bien de noche este tenemos el complejo moisture look veamos que en todos tenemos el complejo moisture ¿verdad? pero cada uno enfocado a algo muy especial entonces en este tenemos un complejo de emolientes que nos va a ayudar a formar este una película una superficie en la piel que nos ayude a evitar que perdamos el agua o que perdamos la hidratación por la noche nos va a ayudar entonces a retener la hidratación que la piel necesita y también una tecnología Vita Bright este que lo que vamos a lograr es que va a tener varias tareas este complejo ¿verdad? tiene este niacinamida la niacinamida es vitamina B este B3 exactamente y eso nos va a ayudar con este la suavidad de la piel y con la elasticidad de la piel nos va a proteger contra la decoloración este y a fortalecer la barrera cutánea o la barrera de la piel que necesitamos para que la piel se proteja de todos los contaminantes y etcétera que hemos hablado este y nos va a ayudar a reducir pero no solamente a reducir sino también a prevenir las manchas los tres tipos que hemos hablado las amarillentas o cafés este las rojizas y las grisáceas y nos va a ayudar a que la piel se repare eficazmente de toda la contaminación o de todos los efectos negativos que hemos tenido durante el día ¿verdad? entonces ¿qué vamos a tener con esta cremita de noche? pues vamos a reparar la piel mientras dormimos ahí va a estar la cremita haciendo ese trabajo de reparación y nos vamos a tener una mejor complexión o sea que no se nos caiga la piel ¿verdad? y este más uniforme o más parejo el color de la piel también y nos va a ayudar a fortalecer la defensa de la piel tanto contra los contaminantes como contra la coloración entonces mientras dormimos la cremita de noche va a hacer todo este trabajo finalmente quiero mostrarles este videito es muy básico ¿verdad? de cómo se utiliza una rutina de cuidado facial ¿sabías que hay un secreto para tener una piel joven y visiblemente más sana? limpiar tu piel de impurezas la prepara para absorber tecnologías activas las cremas para el contorno de ojos le brindan un cuidado especial a esta fina y delicada área los serums se absorben fácilmente para encender el poder de los activos de la juventud las cremas de día ayudan a hidratar y proteger mientras que las cremas de noche ayudan a regenerar y a retener la hidratación bien esta es nuestra presentación de hoy ya pasamos por todos los productos que trae este paquete pero yo quiero enseñarles el paquetito que lo tengo aquí lo tomé prestado muchas gracias a quien me lo prestó este es el paquete viene en esta caja vamos a ver si se ve si viene en esta cajita es una cajita de regalo así que si también quiere hacer un regalo pues aquí está listo de una vez viene forradito también en un plástico que podemos reciclar por supuesto y este cartoncito también lo podemos mandar a reciclar y ya les voy a enseñar cómo viene porque bueno trae acá las instrucciones vamos a verlas ahorita y este viene así aquí está tengo este este es el limpiador ¿verdad? limpiador dos en uno es este tengo también aquí arriba la cremita de noche la cremita de día es esta que vemos aquí y aquí tengo más bien el contorno de ojos y la crema de noche que lo estés viendo al revés este entonces este es el contornito de ojos y esta es la crema para la noche este trae este paquito tan divino la verdad es que yo quiero probarlo también quiero usarlo aunque ahorita estoy usando la otra línea pero en algún momento la voy a usar entonces trae también las instrucciones esta las trae cuando viene así la cajita ¿verdad? estas son las instrucciones y este por dentro miren que trae todo paso a paso de cómo utilizar la línea cómo hacer la limpieza facial y este también vean súper interesante gimnasia facial vamos a ver si se los puedo mostrar y se ve bien aquí esta parte estos son ejercicios también que podemos hacer con la piel y eso nos ayuda también con este la complexión de la piel y bueno aquí por detrás un poquito de información que está súper súper bien vamos a ver por aquí en la parte tengo la revista porque quiero también dejarles el dato de cuánto cuesta el paquete completo este mes si usted ya es socio de Oiflame un socio regular y quiere adquirir este paquete vale 34 mil 930 quizás un poco menos pero para ver vamos acá a la calculadora 34 mil pero si usted es un socio nuevo o es una persona nueva que está por aquí en el en el en esta charla hoy y quiere adquirir también puede este hacerse miembro de Oiflame para consumir sus productos de cuidado personal y este tendría un descuento extra de 3 mil colones así que este está súper bien comprarlo en paquete aprovechar que este mes está en paquete porque sueltito les voy a decir cuál es el precio de socio si usted compra los productos sueltos así en oferta como está en este mes porque como les dije antes también están se pueden comprar individualmente pero si los compra individual cada uno cuesta 38 mil 290 y no trae la limpiadora así que hay que aprovechar este paquete antes de que se agote no lo piense mucho porque está demasiado barato y son oportunidades que se van verdad este no sé si Sabrina bueno primero que todos si tienen alguna consulta la pueden hacer en cualquiera de los chats ya sea ahí en el facebook o este aquí en en el zoom dice marielena que está lindo para regalar claro yo todavía no cumplo años pero yo recibo regalos en cualquier época del año este y vamos a ver aquí en el facebook no veo ninguna preguntita nueva así que no sé si Sabrina ya está lista ahí con el con la rifita aquí lo tengo en la mano y si lo tengo aquí porque el martes no lo puedo ingresar y aquí está desde la rifita de hoy esperamos que todas las informaciones les ayude tanto para usted o para sus clientes o para sus afiliados también para que la compartan y y lo aprovechen ¿verdad? antes de que como dice Alan de que se agotemos vamos a a mover suerte para para todas aquí lo tengo le dice dar guijo opa Lisette otra vez pues vea aquí allá hay dos porque creo que Sabrina tiene y este pero Lisette vea es que no como yo estaba aquí hablando la verdad es que no había movido el chat en el facebook y no había visto la respuesta de Lisette pero cuando hice la pregunta anterior que le di que le di a dar un bebé a la fecha así que voy a devolverme para leer la respuesta que me había dado Lisette ok vamos a ver Lisette me había puesto por aquí según lo entiendo la crema de día tiene una función más protectora aparte de hidratar proteger del sol y los agentes contaminantes del ambiente y la de noche tiene una función más vamos a ver que más dice más más regenerativa nutre y estimula el proceso de restauración celular que se realiza cada noche en nuestra piel o sea Lisette había dado la respuesta completa súper súper completa y súper bien así que tiene otro premio porque lo prometido es deuda y sí esa es una respuesta súper bien se nota que ha puesto atención así que se merece el premio super bien y sorry porque no lo había visto ok bueno esta es nuestra reunión de hoy espero que haya sido súper informativa para usted este que también recordemos que todos estos videitos en vivo o las transmisiones quedan ahí ¿verdad? en el Facebook por si usted necesita repasar algún dato lo va a tener ahí y que también lo subimos a nuestro canal de YouTube entonces lo van a tener ahí para consultarlo así que súper bien este para que pueda promocionar recordemos también que este mes está súper súper porque nos podemos ganar aparte de ganar dinero este que por supuesto es por lo que estamos aquí que se pueden ganar también un reloj inteligente que yo no lo ando puesto pero no sé si Sabrina lo anda puesto este nos podemos ganar una tableta también que ahí este Sabrina tiene la que se ganó a la mano y creo que la mía llegó pero no no he podido abrir la caja en la próxima se la enseño para que vean la tableta este que se pueden ganar este mes pregunte si está interesado en ganarse el dinero en ganarse el reloj la tableta pregunte cómo lo puede hacer porque cada uno este es como un caso específico ¿verdad? y también para las más viejitas de estar por aquí o los más viejitos de estar por aquí en Oriplay y todo eso también hay otros súper premios en efectivo para este este semestre que estamos empezando en julio si usted cierra 12% este mes puede ingresar también al Challenge 21 y ganarse este como 800 dólares si no me equivoco y ganarse una computadora así que está súper es una cuestión de determinar que usted quiere todo eso en su vida usted lo necesita o lo quiere y simple y sencillamente usted sea determinado y se programe y pueda ganárselo así que ahí están todas esas oportunidades para todos son para todos pero se las gana el que la pusea ¿verdad? así que este igualmente les invito a que puedan revisar cuáles son las cosas que usted necesita reponer en su casa el jabón el champú el acondicionador desodorante etcétera y este haga su compra inteligente para eso estamos aquí para que todos podamos consumir productos de primera calidad y en un excelente precio de miembros de hoy que buenas noches bendiciones y que este pase un excelente fin de semana y y y y y